El secretario de Estado, John Kerry, en estos momentos está pues entrando a la sede de la Cancillería donde se producirá el encuentro con Bruno. Vemos ahí las imágenes, el apretón de manos entre ambos funcionarios, intercambian brevemente saludos y opiniones en un tono, bueno, al parecer jovial y distendido. Ahí lo estamos viendo, recordemos que en el Departamento de Estado también se encontraron ambos altos representantes de la diplomacia, conversan a la entrada de la Cancillería cubana y dentro de pocos minutos pues entonces vemos el número de periodistas allí presentes y dentro de pocos minutos entrarán para establecer conversaciones que serán a puertas cerradas y nosotros estaremos también aquí comentándoles a ustedes sobre qué temas podrían conversar ambos altos representantes. La foto donde marca el momento, admira el edificio del secretario de Estado, John Kerry, recordemos que por momentos usa un bastón pues se está recuperando de un accidente montando bicicleta, ya mucho mejor, en Washington estaba con una muleta, ahora aquí usa un bastón. Una bellísima instalación, la sede de la Cancillería cubana, estas imágenes de la televisión cubana pues muestran la belleza arquitectónica y lo bien conservada que se encuentra esta casona que de estilo neoclásico está ubicada aquí en el Vedado y que forma parte de las instalaciones de la Cancillería cubana. Bueno, hay abundante prensa por supuesto, Cristina, una revisión de los medios digitales, de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y los principales medios de prensa internacionales, pues por supuesto hoy colocan en sus titulares y como noticia más destacada la visita del señor Kerry a La Habana y la reapertura de la sede diplomática. En estos momentos pues ya se retiran hacia el local donde tendrán lugar estas conversaciones a puertas cerradas y nosotros mantenemos esta transmisión aquí desde la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Tenemos también dispuestas cámaras en el interior del recinto, lo que se establece, y siempre en todos los casos, no es nada excepcional en este, son apenas unas imágenes para los medios de prensa antes de comenzar las conversaciones oficiales. Ahí estábamos viendo el saludo de ambas delegaciones en estos momentos, junto a ambos altos representantes, el Canciller cubano, el Secretario de Estado, se encuentra los jefes de emisión, los encargados de negocio de ambas capitales, ahí estamos viendo a Roberta Jacobson, Secretaria de Estado, junto a Jeffrey De Laurenti, quien es el encargado de negocios, es el primer diplomático con rango de embajador, pues él tiene rango de embajador, aunque no está nombrado como tal, que es jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba. Es lo que acontece ahora mismo en vivo en el interior de la Cancillería cubana, el encuentro entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el Secretario de Estado, John Kerry, cuando vemos ahora quienes integran la delegación cubana que participa en las conversaciones, está Josefina Vidal, la directora del Departamento de Estados Unidos de nuestra Cancillería, está también el encargado de negocios de Cuba en Washington, Cabañas y Gustavo Machín, que es el vicejefe del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería, algunos de los integrantes de la delegación de Cuba que participan en estas conversaciones, a la cual durante los primeros minutos, reitero, pues tiene acceso la prensa y posteriormente ellos conversarán de manera privada. Además, es importante que ambos, tanto Bruno Rodríguez como John Kerry, se han referido al intenso trabajo de estas delegaciones, estas personas que estamos viendo aquí. En efecto. Que han hecho posible que este diálogo diplomático avance, que han ejecutado la voluntad de ambos presidentes y durante tres rondas de conversaciones, reuniones de seguimiento, diálogos de temas especializados como derechos humanos, tecnología y otros temas, pues han hecho posible que el trabajo de estos diplomáticos, tanto estadounidenses como cubanos, que este día haya llegado también es gracias a ellos.